Sabemos que en el contexto actual podrías estar experimentando ansiedad, tensión y emociones a las que no estás acostumbrado. Este ejercicio que te vamos a enseñar te puede ayudar a regular los síntomas físicos de estas emociones, como taquicardia, dolor en el pecho, tensión muscular, dolores de cabeza, insomnio, entre muchos otros. Para comenzar, cerciórate de estar en una posición cómoda y erguida, con tus pies bien apoyados en el piso. Pon tus manos sobre tu estómago, simulando que es un globo. Toma aire lentamente por la nariz y condúcelo a tu estómago de una manera consciente y controlada, percibiendo con las manos cómo se infla el globo. Cerciórate de no levantar los hombros y no llevar el aire al pecho, sino a tu estómago. Mantén el aire unos segundos y luego bótalo por la boca, también lentamente, percibiendo con las manos cómo el globo se desima. Este ejercicio puede realizarse también acostado, en una superficie cómoda, con las rodillas en flexión, siguiendo los mismos pasos recién anunciados. Si usamos el diafragma al respirar, tu cerebro, células y sangre reciben más oxígeno. Con este nuevo ritmo de respiración aportamos calma y tranquilidad y ayudamos a que la ansiedad y el nerviosismo se mantengan controlados. Recuerden complementar este ejercicio con otras actividades saludables que te generen bienestar, como el deporte, leer, escribir, escuchar música, entre muchas otras.